Muy buenas tardes, Sofía Plaza y María Fernanda Garnica, les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Masacre en San Pedro. Tres hombres fueron asesinados al interior de esta vivienda en el corregimiento Todos Santos. Según las autoridades, el hecho se pudo presentar por enfrentamientos entre bandas criminales. Asesinan vigilante. En una escuela del barrio Puertas del Sol en el oriente de Cali apareció muerto hoy el vigilante de la institución. Al parecer fue asesinado por robarlo. Crimen en discoteca. En confusos hechos fue asesinado a un joven de 27 años a las afueras de un establecimiento nocturno en Menga. Robo apartamentos. Hombres armados ingresaron a un edificio en el norte de Cali, amordazaron a sus ocupantes y saquearon las viviendas. Lo curioso es que los apartamentos quedan a pocos metros del CTI y nadie se dio cuenta. En deportes. En Italia, Luis Fernando Muriel marcó en la victoria de Sampdoria sobre la Atalanta. El resumen de los goles de la jornada. Con la obligación de una victoria, el Deportivo Cali hoy recibe a millonarios en Palma Seca. Y Cortulo a visita esta noche en el estadio El Campín a Santa Fe, donde esperan reencontrarse con una victoria. Al cierre, el alcalde africano que visitó Cali para intercambio de culturas. Y ya está abierta la convocatoria para escoger el afiche del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Mucha atención. Tres hombres fueron asesinados en el corregimiento de Todos Santos en San Pedro Valle. Las autoridades aseguran que la masacre se pudo haber presentado por un enfrentamiento entre bandas criminales. En esta vivienda ubicada en el corregimiento Todos Santos del municipio de San Pedro en el Valle, fueron encontrados los cuerpos de tres hombres que fueron asesinados esta madrugada. Me informan de varios disparos que se escuchan. Cuando llega la Policía Nacional, encuentra tres cuerpos de tres jóvenes. Según la policía, la masacre se produjo al parecer por enfrentamiento y ajuste de cuentas entre bandas criminales. Estamos estableciendo de acuerdo a inteligencia e investigación criminal, que estas tres personas estaban departiendo en un establecimiento público con otros individuos, en el municipio de Tuluá, y que mediante engaño por estas mismas personas fueron trasladados hasta esta zona rural y allí fueron asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Andrés Barona, Dani Alexander Ortiz y Luis Mario Poderosa, de 34, 21 y 33 años, quienes se encuentran en medicina legal en Tuluá. Hay conmoción en una institución educativa del barrio Puertas del Sol. Esta mañana fue encontrado muerto el vigilante del colegio. Al parecer fue asesinado por robarlo. Nicolás Jiménez con el informe. La sorpresa se la llevó esta mañana el vigilante que debía relevar a William Castro, quien había cumplido el turno de la noche. Al llegar, vio a su compañero sin vida, producto de varias heridas con arma blanca, tendido en pleno patio de la institución educativa de la Anunciación, ubicada en el barrio Puertas del Sol. Según amigos cercanos, el hombre asesinado llevaba seis años de labores en el lugar. ¿Qué cree usted, como lo que trabajó aquí, que puede haber pasado? Pues, ¿qué le digo? No sé, de pronto, por robarle. Como él tenía una moto nueva, no estaba así, de pronto, ¿sabes? La motocicleta recién comprada por el vigilante William Castro no apareció en el colegio, por lo que se cree que el robo fue el motivo del asesinato. Sin embargo, las autoridades no descartan otros móviles en este homicidio, que causó conmoción en la zona. Al parecer fue en la madrugada, tiene varias heridas por arma blanca, persona de aproximadamente 55 años de edad, y se encontraba adentro cumpliendo la misión como vigilante, cuidando el establecimiento público. El vigilante asesinado residía en el barrio Mariano Ramos e, irónicamente, hoy salía de vacaciones. En confusos hechos, en una discoteca del sector de Menga, un joven de 27 años fue asesinado con arma blanca a las afueras del establecimiento nocturno. Las autoridades tratan de establecer las causas del hecho. El ataque se produjo a las 4 de esta madrugada afuera de este centro nocturno del sector de Menga, en el municipio de Yumbo. Según las versiones minutos antes, en la pista se registró una discusión, aparentemente porque una de las asistentes al lugar fue tocada en sus partes íntimas. Un joven de 27 años, identificado como Diego Armando Rojas, fue atacado en múltiples ocasiones con arma blanca en su espalda. Mientras los agresores emprendieron la huida, la víctima fue trasladada a la clínica de los remedios en el norte de Cali, donde falleció a causa de las numerosas y mortales heridas. Las autoridades revisan los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento y del sector para tratar de determinar la identidad de los agresores. En otras noticias, hombres armados ingresaron a un edificio de apartamentos en el norte de Cali, donde amordazaron a sus ocupantes y se llevaron sus pertenencias. Lo curioso es que a pocos metros de estas viviendas está el CTI y nadie se dio cuenta. Los hechos se presentaron cuando hombres armados llegaron hasta este edificio ubicado en el norte de la ciudad. Ingresaron a uno de los apartamentos y amordazaron a su ocupante. Después de registrar el lugar, se llevaron electrodomésticos, joyas y dinero. El señor entró con un revólver en la mano y me dijo que quede tranquila, que ellos venían a buscar droga. Me amordazaron y desocuparon todos los cajones. Una vez tenían en su poder el botín, ingresaron al apartamento del lado, donde también saquearon los objetos de valor. Huyeron del lugar sin que nadie lo notara, pese a que el edificio se encuentra a una cuadra del CTI de la fiscalía y que se supone la policía realiza rondas constantemente por el sector. Me hace extraño el lado del CTI, la bomba donde tanquean la policía. Es algo muy raro, no sé qué pasa, ya dos veces y en el mismo apartamento. Según los propietarios de los apartamentos, el robo supera los 50 millones de pesos. Piden a las autoridades mayor presencia en la zona. Se cumplen tres horas de audiencia pública en las que se están suscribiendo los acuerdos entre el ejército y el pueblo NASA para facilitar la entrega del soldado capturado ayer por la Guardia Indígena, acusado de haber asesinado un reconocido líder de la comunidad. Ya se completan tres horas de la audiencia pública en donde la comunidad indígena de Pitayó, el ejército y la Defensoría del Pueblo como garante establecen compromisos para la convivencia en los territorios de la zona rural de Silvia en el Cauca. Cumplir con el compromiso que tiene la Defensoría del Pueblo de la promoción y garantía de los derechos fundamentales y los derechos humanos en este proceso y esperar que las autoridades competentes sean las que determinen ya el tema de la culpabilidad, de la judicialización. El soldado de 24 años que de manera accidental disparó su arma de dotación quitándole la vida al miembro del resguardo, Gersaín Fernández, será entregado a la justicia ordinaria para que sea esta la que establezca responsabilidades. Entonces la tristeza es grande porque para nosotros se nos muere un compañero indígena y el dolor es de todos. Entretanto, el cuerpo de la víctima es velado en la sede del resguardo y mañana será trasladado a la vereda Caparrosa, de donde era oriundo, para realizar las exequias. Continúa tensa la situación en Barrio Taller luego de que la policía desalojara varias familias ayer en la tarde. Algunas personas aún permanecen en las viviendas y aseguran que se quedarán allí hasta que la administración municipal los reubique. Hoy las familias que se tomaron desde ayer varias viviendas de Barrio Taller y que no alcanzaron a ser desalojadas por las autoridades, no se atrevían a salir de las casas aferradas, según ellas, a lo que les pertenece como desplazados. La vemos aquí encerrada, ¿por qué no sale? Porque no quiero perder mi vivienda aquí donde ya estoy, quiero seguir en ella, ganar, porque no tenemos dónde vivir y hemos pasado mucho trabajo. Durante toda la noche hubo vigilancia en la zona y en las puertas de las viviendas desocupadas se mantienen aún agentes de policía. Los desplazados que permanecen en el lugar, la mayor parte de ellos, llegados de la costa pacífica, temen que sean sacados a la fuerza de un momento a otro. Yo necesito una vivienda porque yo no tengo a dónde vivir, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo con qué mantener mis hijos. No me dejan entrar y tengo mis cosas allá adentro, ahí tenía la pipa, la estufa. Quienes dicen ser desplazados por la violencia, se habían ubicado en Cambuches desde hace tres meses en las afueras de estas 56 viviendas, pero ayer en la mañana decidieron tomárselas. Y ahora es momento de conocer un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, ¿vuelve el Cali de local? María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? A las 18 horas local, a las 6 de la tarde, en su estadio Palma Seca recibe a Millonarios. Ambos equipos vienen de perder. Suerte para la escuadra de Fernando Pecoso Castro, que tiene que recuperar la memoria futbolística. De igual manera en el Campini, ante el Santa Fe, que anda muy bien en Copa Libertadores y viene de Goliar a Calo Colo, Cortuloa también entra en escena. Los dos únicos equipos vallecaucanos en la máxima categoría. América lo hará mañana en Bogotá como local ante Valledupar. Tendremos información internacional porque marcó Gol Luis Fernando Muriel. Y en el triunfo en la Liga Primera Inglesa, qué bueno el trabajo de David Ospina. Y una noticia calientica de última hora. Acaba de ser campeón de la Copa Liga de Inglaterra 2014-2015, el equipo de Mourinho, el Chelsea. Y allí estuvo en los últimos minutos Juan Guillermo Cuadrado. Y arrancó la temporada de Fútbol Sala en el 2015. Tendremos completo informe en directo con Tania Moreno. Todo en deportes, después de comerciales. Elige brillar con un cupo para comprar electrodomésticos. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Existen artistas de verdad. Y claro, hay deportistas de verdad. Y para todos ellos, hay un pollo de verdad. Pollo Bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua. Para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero. 100% pollo de verdad. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional. Para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Gracias por seguir con nosotros. Periodistas de las regiones más apartadas del país se reúnen en Cali en desarrollo de un proceso de capacitación para el post-conflicto por iniciativa de la organización Consejo de Redacción que promueve el periodismo investigativo. Andrés Díaz con el informe. La necesidad de un relato de nuestra realidad que visibilice la paz es uno de los objetivos de esta iniciativa que busca encontrar otras formas de informar las noticias de las zonas más apartadas y afectadas por el conflicto en nuestro país. Para la periodista e investigadora Olga Vear, los colombianos están cansados de la crónica roja que muestra nuestra realidad polarizada. Está agotado del accidente, del muerto diario, de la estadística, de la violencia y quiere saber realmente qué pasa en las regiones. Jesús Bernal, periodista de Puerto Asís Putumayo, afirma que el principal desafío que tienen los comunicadores en el futuro es comprender que hay problemas estructurales de nuestra sociedad que merecen ser investigados. El tema, por ejemplo, de la corrupción administrativa, que creo que es lo que hoy tiene más afligido y que lleva a reacciones de todos los sectores de la comunidad en el territorio nacional. Una pedagogía para informar la paz luego de 50 años de relatar el conflicto es cada vez más necesaria. Nuestro país es un arcoíris de historias, de personajes, de realidades, razón por la cual, por ejemplo, los turistas vienen. Si nuestra realidad fuera en blanco y negro y más pensando en lo malo que en lo bueno, la gente ni siquiera se acercaría. Este evento, liderado por la organización Consejo de Redacción, se realizará en las diferentes zonas del país y sus conclusiones serán presentadas a la comunidad académica en un libro de memorias. En Corinto, tras una semana de bloqueos y protestas, indígenas y delegados del gobierno nacional acordaron una tregua de 72 horas. Esta y otras noticias en el siguiente panorama regional. En Corinto, tras una semana de protesta y bloqueos, los indígenas del norte del Cauca llegaron a una tregua de 72 horas después de una prolongada reunión entre la ONU, el gobierno nacional y esa comunidad. Hoy el transporte público y el día de mercado transcurre con total normalidad. Mañana se reanudarán los diálogos y se espera que el gobierno y los indígenas lleguen a una tregua permanente y evitar que se sigan presentando disturbios y bloqueos. En Palmira, Ronald Yesid Longa fue asesinado mientras se movilizaba en bicicleta por una calle del barrio Ignacio Torres junto a tres amigos. La víctima era una promesa del fútbol palmirano. Actualmente jugaba en el equipo Generaciones Palmira y estaba postulado para el fútbol profesional por Deportes Tolima y el Deportivo Pasto debido a su alta calidad futbolística. El sepelio del joven se realizará hoy en la Villa de las Palmas. El sismo de 5.6 grados causó graves daños en 27 viviendas que fueron evacuadas por orden del Comité Municipal de Gestión del Riesgo. 170 edificaciones entre casas e instituciones educativas también sufrieron afectaciones. La Dirección Nacional de Gestión del Riesgo dispuso a un banco de materiales que fueron entregados en esta población del centro del Cauca. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, Avenida Estación 4N61, la información deportiva. Y como siempre los fines de semana hablando de los colombianos en el exterior. Luis Fernando Muriel marcó gol en la victoria del Sampdoria y la actuación de David. David Ospina en el triunfo del Arsenal sobre el Everton 2 por 0. Fue maravillosa. Luis Fernando Muriel anotó el empate parcial de la Sampdoria en el partido de la jornada 25 de la Serie A, que finalizó con un marcador 2 por 1 sobre la Atalanta. Tras una jugada de triangulación con OKK, el delantero colombiano recibe un pase a media altura sobre la banda izquierda que controla con el pecho y perfila para sacar un surtazo potente que pasa por encima de las manos del arquero hasta el fondo de la red. Este es el segundo gol de Muriel en la actual temporada de la Sampdoria, que se sitúa en el sexto puesto de la tabla de posiciones del calcio italiano. David Ospina finalizó como la figura del encuentro donde el Arsenal triunfó sobre el Everton por dos goles a cero en la jornada 27 de la Premier League. El arquero Paisa tuvo una destacada actuación en un partido que en todo momento estuvo comandado por los Gunners. En el minuto 17 y cuando el marcador todavía clava al cero a cero parcial, Lukaku le gana en velocidad a los dos centrales del Arsenal y por la banda izquierda intenta superar al arquero que logra rechazar el balón con su muslo. Ospina persigue el esférico para sacarlo sobre la línea de banda y evitar una segunda oportunidad del delantero belga. A nivel local hablo de la jornada del fútbol profesional colombiano, qué campaña da el Atlético Huila y eso que le sacaron al técnico y a sus principales figuras. Santa Realiza, José Fernando, que venía de la B, una muy buena actuación en el banquillo. Goleo al Huila, 3 por 0 al Cúcuta. Atlético Huila derrotó 3 por 0 al Cúcuta Deportivo en el Guillermo Plaza Salsit y se afianza en el liderato de la liga. Los locales se fueron arriba en el marcador con un gol de Camerino. Solo dos minutos de iniciado el encuentro en donde Lozano le quita el esférico de las manos al arquero Motilón para enviarlo al fondo del arco. El segundo tanto de los sopitas llegó por la vía del penal. El jugador Sosa con la mano evita una jugada de Berguetze. De inmediato el árbitro decretó pena máxima que fue ejecutada por Johnny Cano. E iniciado el segundo tiempo, Berguetze logra el tercero para el Huila luego de una habilitación de taco de Cano que le dejó servido el esférico para que rematará sentenciando el 3 por 0 final. Un alta costura en la venta de traques para estar elegantemente bien presentado en la autopista suroriental con 65 esquinas. Y la previa, el partido es a las 18 horas local a las 6 de la tarde entre Deportivo Cali y Millonarios. Esta tarde en el Coloso de Palma Seca Deportivo Cali que viene de caer derrotado ante Águilas Doradas en Pereira recibe a Millonarios en un encuentro donde su única opción es ganar si quiere recuperar la confianza en su hinchada e ir ubicándose en los lugares de arriba en la Liga Águila. Como novedades para este encuentro, el pecoso Castro tendrá el retorno de Frank Fabra en reemplazo del suspendido Harrison Canchimbo. También jugará Cristian Nasuti y el juvenil Juan Andrés Balanta, primera vez convocado en la era del pecoso. En cambio, Miguel Ángel Murillo y Víctor Giraldo no podrán jugar por acumulación de tarjetas amarillas. El historial de compromisos entre estos equipos deja al Cali con 92 victorias, a Millonarios con 87 y 69 empates en 250 partidos disputados. En Millonarios viene el eterno Mayer Candelo, jugador de muy buen nivel, contratado en diciembre por el presidente del Deportivo Cali, pero la exigencia del pecoso es Mayer Candelo no viene al Cali mientras yo sea técnico. Continuando con los equipos del Valle del Cauca, el otro que está en la categoría A, Córtula hoy visite el Estadio Nacional Nemesio Camacho El Campín. Se mide a Independiente Santa Fe. El conjunto corazón del Valle enfrenta esta noche a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín y quiere como visitante volver a la senda del triunfo, que en las primeras fechas lo tuvo en la parte alta de la tabla. El equipo de Jaime de la Pava, que viene de empatar con el Cúcuta Deportivo en el 12 de octubre, tendrá movimientos en su nómina titular. El zaguero central Juan Carlos Mosquera por Andrés Quijada y Cristian Borja por Carlos Ibargüen. Para enfrentar al actual campeón del fútbol colombiano, los tulueños trabajarán con un módulo táctico de 1-4-3-2-1 que les sirva para atraer los tres puntos de Bogotá que lo alejen del descenso. Mientras que por los lados del conjunto capitalino, se busca darle el mejor regalo a su hinchada en el cumpleaños número 74 de los Cardinales. Una de sus novedades será la posible reaparición del volante Daniel Torres, quien fue dado de alta. Así las cosas, el técnico Costa le daría descanso a varios jugadores que fueron titulares contra Colo Colo, como Wilson Morelos y Robinson Zapata. De los nueve torneos que se han realizado en el territorio colombiano del Fuxal, esta es la quinta participación de Lyon. Ha sido campeón una vez y subcampeón en tres oportunidades. Hoy arrancó la temporada del fútbol sala 2015 con el clásico entre Campas y el equipo de Lyon. Vamos. Hola Jaime Orlando, yo me encuentro desde aquí, desde el coliseo María Isabel Urrutia, donde se juega la primera fecha de la Liga Argos con el clásico caleño entre Deportivo Lyon y Deportivo Campas. Esta es la quinta vez que se encuentran ambos equipos y es el quinto triunfo para Deportivo Lyon que marcó con goles de Otero, Jiménez y Arce. Deportivo Lyon es uno de los candidatos desde la primera fecha a ganarse la Liga Argos. Recordemos que ella tiene un campeonato y dos subcampeonatos en este torneo que completa su novena versión. Varios de los jugadores del Deportivo Lyon son base de la Selección Colombia que disputarán aquí en Cali el Mundial Futsal el próximo año. Desde el coliseo María Isabel Urrutia me despido Tania Moreno para el noticiero más pacífico, donde los deportes también son noticia. Muy bien Tania, estamos ambientando desde ahora lo que será el 2016 Campeonato Mundial de Futsal y cerramos porque pese a la lluvia, cientos de caleño cumplieron la cita a la primera carrera del calendario deportivo de la ciudad donde realizaron un recorrido de 10 kilómetros. En el sur de la ciudad se cumplió la cita a la carrera verde que reunió cerca de 4 mil participantes. 10 kilómetros que iniciaron en el patinódromo mundialista Luzmeri Tristani que culminó en el Lago de las Babillas le brindó a los caleños la oportunidad de recrearse a través del atletismo. Genial porque ayuda mucho a las personas para que tengan como el espíritu esportista. Los visitantes también disfrutaron de la primera competencia del año en la ciudad. Bueno clima para Cali, para correr también, fue muy buena organización también, bueno la ENDES. Al final la 10K fue ganada por Wilfred Cardona que llegó a la meta con un tiempo de 32 minutos con 34 segundos. Terry y Costa le dieron el triunfo 2 por 0 al Chelsea sobre el Tottenham en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra 2014-2015. Alcanzó a actuar Juan Guillermo Cuadrado de Buenas, llegó y de inmediato título para el jugador colombiano que actúa en el fútbol inglés. Ha sido la información de Deportes en este el mejor noticiero del suroccidente colombiano, más pacífico. Existen artistas de verdad y claro, hay deportistas de verdad y para todos ellos hay un pollo de verdad, pollo bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero, 100% pollo de verdad. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Postgrado de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Como entidad promotora de salud EPS nos preocupamos porque usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Gracias por seguir con nosotros. Por estos días estuvo de visita en Cali el alcalde de Acra, Ghana, en África. El mandatario habló sobre los intercambios culturales, comerciales y diplomáticos entre ambas ciudades. Con el propósito de aumentar el intercambio cultural, la inversión empresarial de Colombia en el África y las relaciones diplomáticas entre los dos países, visitó recientemente nuestra ciudad el alcalde de Acra, la capital de Ghana, Alfred Van Der Fouyer, quien además es el presidente de la Asamblea Mundial de Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. Hace cinco años vine a Bogotá, visité la implementación del servicio de Transmilenio. Este mes Acra tendrá su propio servicio de transporte masivo. Hoy en su país hay seis profesores colombianos profesionales en etnoeducación, enseñando español y difundiendo la cultura del Pacífico colombiano. En su visita se acordó con el alcalde Rodrigo Guerrero la participación de grupos africanos en la próxima versión del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, un evento que consideró como orgullo del pueblo africano en el mundo. La gente que vino a este continente desde África vino con su cultura y con esa cultura puedes hacer lo que sea, pero nunca puedes acabarla. Para Oscar Gamboa, director ejecutivo de este organismo internacional, este tipo de intercambios ayudan a construir una sociedad más incluyente. El nombre de Cali, el nombre del Valle del Cauca y el nombre de Colombia, hoy es un nombre cotidiano en el mundo, afro y no afro, porque ya este tema de la alianza mundial entró en las grandes ligas con entidades como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, la Unión Africana. El alcalde Alfred Puyet también manifestó su apoyo al proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de Latfarn y afirmó que el territorio africano está dispuesto a intercambiar sus experiencias de perdón para lograr una sociedad en paz. En la vereda La María, una zona que fue afectada por la violencia paramilitar y guerrillera en Bugao y es territorio de paz. La comunidad celebra que los niños y los jóvenes tienen una ciudad de la educativa para adelantar sus estudios con énfasis en agropecuaria. Los habitantes de la vereda La María, en zona rural de Buga, que por años fueron víctimas de la violencia generada por paramilitares y guerrilleros, quieren escribir otra historia. Gracias a mi Dios ya todo está muy calmado y gracias a Dios ya la paz llegó a nuestra región. Por eso la entrega de la primera ciudad de la educativa rural del país en esta zona es para ellos una semilla de paz y el futuro de las nuevas generaciones. La paz empieza en las aulas y creo que si nosotros le damos a nuestros estudiantes una formación ciudadana integral, si son estudiantes íntegros totalmente podemos cambiar y pensar que la paz es posible. La institución construida en una finca adquirida por el municipio desarrollará un modelo pedagógico basado en la agricultura, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades en temas como el ordeño y otras prácticas agropecuarias. Esta es la mejor apuesta de paz, es educando y formando integralmente. Súper bien en todo porque como tenemos en el colegio un convenio con el CEN y estamos en un sistema agropecuario, entonces nos sirve mucho. Para la comunidad el proyecto educativo evitará la deserción escolar y reducirá el riesgo de que los jóvenes se vinculen a grupos armados. Llegó el momento de conocer la información del entretenimiento con Lizy Cardona. Lizy adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Comenzamos nuestras notas del entretenimiento. Les cuento que el cantante y compositor Felipe López llega con una nueva propuesta en la que le canta la vida. En su más reciente sencillo No te dejo ir, este artista fusiona el pop con ritmos latinos. Este es Felipe Flores, cantante caleño radicado en Bogotá hace varios años, donde ha consolidado su carrera como cantautor. Ahora regresa a su ciudad natal para lanzar su sencillo No te dejo ir. Fue grabado entre Bogotá, Miami y Buenos Aires y fue producido por Carlos Montaño, el cantante del grupo SIAM. Felipe Flores le canta a la vida, al amor, entre otros temas con los que espera que su público se sienta identificado. El video es en una carretera, yo estoy como tratando de que algún carro me recoja para que me lleve donde ese amor que no voy a dejar ir. Este 2015 es un año de grandes retos para este cantante, donde espero ocupar los primeros lugares en importantes emisoras. El joven caleño Julián Ortega presentó una innovadora exposición con sensores y circuitos de movimiento llamada Equilibrio. La exposición Equilibrio del artista Julián Ortega se enfoca en parámetros y configuraciones de las leyes, la educación y las ciencias de una sociedad. Es una obra interactiva que se ha trabajado con materiales muy de nuestro contexto, como es el machimbre, la madera, todo el trabajo, pero aparte de eso también sensores, que son los movimientos. Equilibrio es el proyecto de grado de este artista, donde experiencias vividas de cada individuo abarca diferentes estados de movimiento. Se refiere mucho a lo que tiene que ver con los equilibrios de cada persona, o sea, cada obra de estas es como si fuera el individuo, que piensa, siente y actúa. Este proyecto va más allá del control y la restricción de las fuerzas, ya que contrapone el equilibrio estático ante un equilibrio dinámico. Ya están abiertas las votaciones para escoger el afiche oficial del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta vez usted podrá ser jurado votando a través de las redes sociales. El afiche más votado en las redes sociales será escogido como el oficial para representar el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión 2015. La comunidad podrá elegirlos a través de una votación, pueden entrar en las redes sociales, al Facebook y dar un me gusta al afiche que más consideren o que ellos piensen de que es el mejor. Hay tres propuestas de afiches realizadas por el equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo. Entre las propuestas está una fotografía haciendo homenaje al gestor Germán Patiño Osa. Tenemos tres propuestas, una llama Cantos del Alma, la otra llama Traesía Musical y otra homenaje al gestor. La convocatoria estará abierta hasta el 6 de marzo para que los amantes a la cultura escojan el mejor afiche. Así terminamos nuestras notas del entretenimiento. Que tengan una feliz tarde. Chao. Y sí, gracias. Y hasta aquí las noticias de las citas esta noche a las 8 y 30 con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. La repetición de esta emisión se puede encontrar en nuestra página noticieromaspacifico.com.seo. Feliz tarde.